Hola y bienvenido a los tutoriales de jQuery, continuamos con nuestro curso para aprender a programar con jQuery y si recuerdan hace unas semanas vimos un ejemplo sobre cómo utilizar AJAX para obtener contenido asíncrono en nuestro sitio web es decir, no tenemos que recargar toda la página para obtener contenido simplemente lo cargamos asíncronamente y obtenemos un resultado en un área en donde nosotros queramos lo que vamos a ver el día de hoy es un poco, vamos a ir más allá vamos a ir más allá de AJAX, vamos a utilizar un web service para, bueno un web service rápidamente es un servicio que proporciona aplicaciones, sitios web para obtener información de ese mismo sitio web por eso es un servicio entonces muchos de los servicios web que actualmente existen nos ofrecen la posibilidad de obtener información en varios formatos y uno de ellos es JSON, JSON es la anotación de JavaScript para obtener contenido y que vamos a utilizar de forma dinámica usando AJAX entonces el tutorial de hoy consiste en en que tenemos este botón y un campo de texto vamos a buscar en Flickr todas las imágenes públicas que tengan la palabra DOG y aquí nos aparecen las imágenes esto se hizo gracias a AJAX pero también a la tecnología que nos ofrece JSON que como les dije es como una anotación muy específica que viene a tratar de reemplazar lo que es el XML pero de la parte en frontend entonces lo que vamos a ver hoy como por ejemplo voy a ponerle cat como implementar una pequeña búsqueda asincrona usando un web services y jQuery entonces aquí tenemos nuestros gatos como siempre vamos a ver nuestro código entonces empezamos bueno definiendo el estilo como podemos ver todo esto es un contenedor entonces nada más le quiero dar un ancho de 300 una alineación vertical y un display en line block en nuestro HTML tenemos un campo de texto con un IDB que vamos a obtener el texto para después filtrar los resultados tenemos un botón ID buscar value buscar una capa donde vamos a insertar nuestras imágenes obviamente nuestro script de jQuery la última versión que queramos y nuestro código vamos a ver algo muy interesante para aquellos que nunca hayan visto un JSON aquí tengo el JSON que proporciona el API de Flickr donde podemos obtener búsquedas imágenes de imágenes públicas entonces tenemos una extraña notación que en algún tutorial vamos a ver cómo especificarla pero piensen ustedes que entre cada corchete vamos a tener una búsqueda todavía más profunda entonces por ejemplo este JSON empieza con estos tres, cuatro, cinco, seis elementos cada uno es una propiedad y tiene su valor el título, el link la descripción, etc. lo que pasa aquí cuando llegamos a items es que en vez de tener un valor fijo tiene otra estructura dentro es decir vamos a ir un paso más profundo y podemos ver que cada vez que se abren y cierran las llaves pertenece a un objeto JSON entonces nosotros podemos acceder a items punto o items como si fuera un arreglo entre corchete cero y nos entregaría este si escogemos items entre corchetes uno nos regresaría este la forma de acceder a elementos JSON es a través de la misma notación que usamos para como si usáramos arreglos pero eso es para obtener el elemento si nosotros quisiéramos ir todavía más más lejos por ejemplo vemos que cada objeto tiene una propiedad y un valor en este caso se definen porque está dividido por dos puntos esto lo vamos a ver más adelante también pero basta con saber que por ejemplo si quisiéramos obtener el link del elemento 2 estaríamos diciendo que items entre corchetes dos cero uno dos punto punto link con el punto estamos accediendo a una propiedad de nuestro objeto es similar esta la notación a como se trabajan los objetos en Java o C Sharp accedemos a una propiedad y obviamente nos va a devolver un este un valor entonces rápidamente habiendo explicado todo eso vamos a ponernos a trabajar aquí tengo el código y bueno vamos a quitar esto voy a dejar aquí tenemos nuestro botón de buscar que cuando le vamos a dar clic va a mandar bueno nuestra variable texto va a almacenar nuestras vamos a hacer más grande nuestra variable texto va a almacenar el código HTML que vamos a generar nosotros para mostrar las imágenes y nuestra variable tag va a contener el texto que escribimos aquí en nuestro input entonces para mandar a llamar un JSON un servicio JSON vamos a utilizar esta función get JSON ahora getJSON trabaja de es un super conjunto de Ajax es decir realmente estamos mandando a llamar el punto este load por así decirlo la base de de Ajax con jQuery y necesitamos primero una URL y coma una función que se va a ejecutar cuando se cargue el código esta función debe tener una variable datos un parámetro datos que es el contenido que se recibió de utilizar este web services entonces vamos a ver esta es la dirección del API de Flickr vamos a copiarla no podemos cambiar casi nada quizá a excepción de esta parte que dice tags cat entonces vamos a quitar esto y lo vamos a reemplazar y lo vamos a reemplazar por nuestra variable tag que va a contener el texto que nosotros queramos entonces una vez que hacemos esto vamos a ejecutar nuestra función datos que contiene datos contendría todo este archivo pero obviamente no nos sirve todavía tenemos que filtrarlo para eso JSON o que diga jQuery nos ofrece una función llamada each each es como el for each en C Sharp o en otros lenguajes pero este implementado con jQuery el each nos permite iterar sobre un arreglo el cual no desco bueno el cual desconocemos su tamaño entonces es ideal porque no sabemos cuántas imágenes en teoría nos está regresando nuestro JSON entonces vamos a ver para cada datos vamos a acceder a nuestro valor ítems que contiene todas las imágenes de nuestra búsqueda ítems coma necesitamos una función que se va a ejecutar por cada elemento que encuentre vamos a asignarle una variable i y una variable ítem la variable y nos proporciona el índice por así decirlo de la búsqueda por ejemplo nos regresaría x0 1 2 etc y el ítem nos regresaría toda la estructura del objeto es decir cada uno de estos que les mencionaba al principio entonces vamos a ver por cada por cada elemento que encuentre vamos a construir lo que sería nuestro cuadrito entonces vamos a ponerle nuestro texto es div ajá y vamos a poner la class cuadro listo vamos a cerrarlo listo ahora vamos a insertar el contenido que queremos ver si nos fijamos está el título está el link el media el media tiene la url de nuestra imagen entonces vamos a decirle que vamos a construir una imagen y en srs vamos a ponerle ítem y como les decía para acceder a una propiedad podemos ponerle punto media pero nos regresaría todo este sub objeto como no es comentarle un objeto sino una propiedad otra propiedad de media vamos a ponerle punto m si ven porque aquí en items tenemos el corchete que indica que contiene una colección de objetos aquí en media estamos diciendo que hay que contiene una colección de propiedades entonces m es una propiedad cual más cual más they taken es una propiedad description es una propiedad public propiedad y así sucesivamente entonces vamos a ver vamos a ver listo vamos a probarlo así vamos a actualizar vamos a buscar gato esperamos un poco vamos a ver de hecho que no tengamos errores en el 30 item media punto m ah nos faltó nuestro signo para concatenar listo vamos a probar con dog para que no sea el mismo ahorita no aparece nada tenemos que esperar a que la llamada asincrona funcione y no ha pasado nada ¿saben por qué? porque no hemos adjuntado los datos entonces después de nuestro itch vamos a referenciar a nuestras imágenes punto html texto vamos a probar ahora dog listo último intento ahí está por fin funcionó entonces podemos ver nuestras imágenes y habíamos fallado en que no estábamos concatenando todo el texto sino solo la última parte que sería esta entonces nos funcionó la primera casi entonces ya tenemos listo nuestra búsqueda pero ¿qué pasa si buscamos por gato listo empieza a funcionar pero aún necesitamos decirle al usuario que se está cargando un valor entonces vamos a ponerle imágenes punto text vamos a ponerle el texto que diga cargando para que en el momento en el que reciba los datos elimine eso y vamos a ponerle shigel cargando ahí está ups esto ¿qué pasó? bueno vamos a intentarlo de nuevo salió cosas que no vamos a ponerle buscar listo algo mucho más amigable de ver entonces es así como podemos utilizar nuestra función de json para obtener datos de servicios web en este caso es flicker pero podemos utilizar por ejemplo yahoo tiene muchos servicios de localización de el clima la bolsa de valores prácticamente yahoo tiene muchos servicios twitter antes tenía servicios para obtener los últimos tweets de un usuario pero como cambió su api ya no permite hacerlo tan fácil como lo hicimos en este tutorial pero hay muchos más servicios que podemos utilizar y si buscan hacer una aplicación de este tipo pues ya saben cómo hacer funcionar un web services usando ajax y utilizando el formato json para obtener un servicio web entonces espero que les haya gustado este tutorial cualquier duda no no duden en dejarlo en los comentarios y nos vemos la próxima man